ser capturas sumamente importantes en relación a los 15 allanamientos en tres departamentos del país y la notificación de 25 privados de libertad de diferentes cárteles en esta cartería de extorsionistas ya se ha confirmado por parte de la unidad de pandas y pandillas de la Policía Nacional Civil que junto al Ministerio Público han confirmado la captura de 8 presuntos extorsionistas de esta cifra y este son mujeres integrantes de la clica Little Criminal Dusters de la Organización Criminal del Barrio 18 ya siendo identificadas como Elda Orfelia Ramos Cabrera, Olivia Estela Alemán López, Claudia B. Ordóñez, Ana María Reyes Pérez, Julio René Aceituno García, Vilma Emperatriz Sandoval, Jacqueline Rubí Santizo Lorenzana y Marta Lisset Villatoro Ramos todas señaladas por los delitos de extorsión y se ha detallado por parte de las autoridades que en la zona 1 del municipio de Misco se capturan a cuatro salvadoreños pandilleros del barrio 18 que se presume ingresaron por un punto ciego fronterizo y buscaron una residencia en la zona 1 de Misco donde se ocultaban de las autoridades. El allanamiento permitió hace pocos minutos ubicar a los peligrosos pandilleros salvadoreños que en este preciso momento están siendo capturados en el marco de los 15 allanamientos judiciales en Quetzaltenango, Tuchitepeque y la capital. Con la inmediate de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!